La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate En cambio Jorge Negrete se obstinó en hacerme la vida pesada Él vivía con la actriz Gloria Marín y había pedido que le dieran el papel a ella Para repetir el éxito de Ay Jalisco no te rajes Pero como no me pudo quitar del reparto estaba predispuesto en mi contra Nuestra primer pelea fue por los camerinos En Hollywood yo había visto que los grandes actores tenían su camerino dentro del set Una como casita con ruedas Pedí que me la pusieran Y como eso no se usaba en México Jorge fue con el productor a quejarse de que una desconocida como yo no tenía derecho a esos lujos Hizo un coraje de los mil diablos porque de todos modos me instalaron el camerino Pero yo no lo pedí por veleidosa Lo pedí porque siendo una principiante no me podía concentrar con toda esa gente que andaba por el set Rascándose y comiendo garnachas Después del peñón se implantó la costumbre del camerino en el set Pero yo fui la primera del cine mexicano que lo exigió La pelea continuó en una locación a la orilla de un río Me había demorado un poco retocándome el cabello y Jorge se impacientó Si esta señorita no está lista en cinco minutos me voy Le gritó al director No espere los cinco minutos y váyase de una vez le contesté Y para tardar más arrojé mi chongo postizo al río Negrete creía que yo era una vedette Pero él era entonces más diva que yo Él estaba en la cresta de la ola y me quería tratar como una cosa chiquita Naturalmente yo no me dejé Cuando ensayábamos una polca me dijo Oiga, tengo una curiosidad ¿Con quién se acostó usted para que le dieran el estelar? Usted tiene más tiempo en este negocio, le dije Así que debe saber con quién hay que acostarse para ser estrella Y quiero advertirle algo Yo no necesito hablar con usted para nada Me resulta muy antipático Y no quiero que me dirija la palabra fuera de escena Déjeme trabajar en paz Su hostilidad continuó a lo largo de todo el rodaje Me jaloneaba cuando cometía un error en los parlamentos Hablaba mal de mí con el director A veces parecía que estaba a punto de golpearme La mayor grosería me la hizo al final de la filmación Era costumbre que los compañeros de una debutante Le firmaran el guión con una dedicatoria Todos los actores de la película Me lo firmaron Y me pusieron unos pensamientos largos y muy bonitos Pero cuando se lo llevé a Jorge me dijo Yo a usted Usted no se merece ni siquiera un garabato mío Yo no le firmo nada Tenía un poco de razón para estar furioso Porque yo también le hice algunas diabluras en la película En la escena final cuando se estaba muriendo Lo tenía tomado de la cabeza y de pronto se la solté sobre unas piedras De milagro no se descalabró A pesar de todo el peñón de las ánimas No salió tan mal La hice como jugando Pero tuvo un gran éxito Al ver la responsabilidad que se me venía encima con el público Me puse a reflexionar Y me dije Ah caray Esto es un oficio Hay que aprenderlo Y comencé a tomarme la actuación en serio Por desgracia Mi familia no comprendió el esfuerzo que yo estaba haciendo En ese tiempo El mundo de la farándula era mal visto Se creía que las actrices iban de cama en cama para conseguir un papel Y cuando mi papá supo que yo había hecho una película Mandó a hacer un pergamino Que hizo firmar a todos mis hermanos Y en el que dijo que yo era una perdida Una mala mujer Y una vergüenza para la familia Y los puso a todos como testigo Aquello lógicamente me dolió Pero hasta cierto punto Me quitó un peso de encima Fue como una licencia para volar Música Música ¡Suscríbete al canal!